Un club europeo con presupuesto infinito no forma un jugador de fútbol aunque diga que lo forma normalmente utiliza su billetera para comprar al mejor que vos formás ¿Por qué insisto en no entrenarlo? ¿Por qué insisto en entrenarlo exclusivamente con la pelota? ¿Por qué insisto en una serie de cosas que invariablemente no me van a hacer bien? Ah, pero lo dice el Barcelona Pero no es la lógica tuya la lógica Si el atleta está pobremente entrenado la lesión es inminente Ah, entonces, pero ¿el preventivo lo hacemos o no lo hacemos? Fíjense, de un tiempo a esta parte que todo el mundo hace más preventivo que otra cosa si el índice de lesión es bajo o subió Obviamente que los aductores de la escápula esto es básico y fácil porque me va a permitir de alguna manera tener una estructura sólida por encima de mi columna Y luego, de alguna manera cuando esto está identificado cómo se relaciona la pelvis extenderse hacia arriba tratando de despegar los espacios intravertebrales por acción de los multifídeos y paravertebrales Esto es fundamental Acuérdense ustedes que el rendimiento deportivo en el fútbol tiene una directa relación con el espacio intravertebral entre cuarta y quinta por donde pasan los terminales nerviosos Ahora, si el ejercicio se dificulta porque tiene que coordinar ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hace el cerebro cuando aparece dificultad coordinativa? Manda el mejor que tiene Por eso es tan importante la coordinación Vamos a analizar lo que pasó Yo le pido a Mechi que haga fuerza con una pierna para arriba y con otra pierna para abajo y mientras que haga abdominales O sea, transformé Una sola señal en tres Lo hicimos en la primera serie de tres videos Combinamos el SOAS con SOAS es pierna para arriba con pierna para abajo SOAS sí SOAS con pierna para adentro SOAS adductor SOAS con pierna para afuera SOAS adductor Por lo tanto, el SOAS yo lo vinculé con las otras tres posibilidades o sea, la perfección de todos lados de la misma manera sino invariablemente se te va a romper por donde no reconoce Ustedes van a ver que esto lo van a hacer mañana en sus equipos y hagan isquio abductor el tipo que te pise el pie y con la otra pata haga fuerza para afuera y no puede hacer fuerza Y luego te pasan ejercicios de mayor complejidad Entonces vamos Esto es un ejercicio de zona media obvio Entonces alguien puede decir Anselmi no le gustan las planchas Las planchas quietas no La plancha quieta es una real estupidez La plancha con ingredientes y con movimiento no tengo ningún problema Considerar todas las partes y no olvidarme de ninguna y después ponerlos a funcionar con movimientos y movimientos instantáneos y coordinativamente complejos El principio fundamental de mi filosofía de entrenamiento es la calidad de la ruptura de la aceleración que es el paso que genera el desequilibrio es directamente proporcionar a la centralidad El segundo y el tercer paso donde uno definitivamente se sacó al rival de encima son directamente proporcionados El segundo ejercicio el segundo ejercicio es el fuerza con impulso Ahí el chico tiene que aprender a subir y bajar derechito para empujar sin que la barra se le vaya para adelante La ventaja fundamental de los ejercicios dinámicos derivados del levantamiento de pesas es que le podés poner carga Entonces vos al tipo lo tenés ajustado de por vida Siempre está haciendo un esfuerzo que le sirve La mejor manera de conseguir objetivos es planificando Mi primer estamento de planificación en un macrociclo integrado es alcanzar balance, simetría y estabilidad Pero entre tipos que juegan muy bien al fútbol invariablemente ganan mejor propiedad de la oficina invariablemente y hoy por hoy en Latinoamérica donde vendemos decenas de miles de futbolistas los mejores por año y jugamos con los que nos quedan Si la cadena antigravitatoria que es la más importante en el fútbol la reina es la centradica Tiene una princesa en su reino la centradica por delante La rodilla se tiene que adelantar con respecto a la punta del pie 10 centímetros como mínimo con el talón perfectamente apoyado en el piso Si yo consigo hacer esto yo consigo bajar con el tronco bien vertical Las cantadillas por delante la ventaja que hay es que como la barra está colocada por delante yo no puedo inclinar el tronco y por lo tanto no tengo más remedio que bajar derecho Un vehículo muy fiola que te obliga a bajar derecho y que obliga a las rodillas a hacer el doble juego que tiene que hacer La dominación termina acá el remo acostado termina allá Y tienen un valor fundamental aparte de ser un ejercicio de alguna manera que tiene que ver con la zona media porque el chico tiene que estar totalmente vertical Está obligado a tocar el pecho autoclaves los pies un poco más altos que las manos en el inicio los brazos totalmente extendidos porque también necesito trabajar los cuartadores del húmero y finalizar tocando la barra con las escápulas aducidas con las escápulas aducidas muñecas más rectas agarro con el pulgar la espalda está hiper extendida y los glúteos completamente apoyados durante todo el ejercicio los pies pueden estar más altos con respecto a su se vieron que el banco que tiene y los glúteos y los glúteos y los glúteos y los glúteos